¿Está filmando usted? Ya estamos en la 87S Saliendo de Passport Estamos en otoño, por eso se ven los árboles así Hoy se espera nieve a la noche, así que nosotros nos escapamos de la nieve Límite de 65 millas Mirá que son plantaciones, mirá Ahora vamos a salir, hasta ahí está esa subidita que se va a ver Igual ya se ven los cerros Vamos a pasar por muchos parques nacionales La idea es no parar mucho ¿Sabes lo que debe ser esto todo verde? Muy bien, nos quedamos con esos cerros Dale